¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo. Hoy me he venido aquí a un centro comercial, al centro comercial... Bueno, nos hemos venido al centro de Gran Vía de Hortaleza, que hay una exposición Funko y está súper guay. Hay un montón de vitrinas, pone que hay más de 900 pops. Así que vamos a echar un ojo a ver qué cositas hay, porque pinta súper bien. Y tiene pinta de que hay cosas chulísimas, así que vamos a verlas. Bueno, ya estamos aquí, mirad, hay un montón de cosas. Está la Joffrey del Toys Arash, el Chase de Tiffany... Estos están súper bien, hay un montón de Freddy Funkos. Ahí está, el de la Comic-Con. La taquilla que vendieron ese año en los Funko Fan Days. Hay un montón, un montón, un montón. El Freddy Cromado, de las 425 piezas. El de Monopoly de la Funko Shop. Hay un montón, está súper, súper, súper chulo. Y esta taquilla es una pasada. Mirad, por aquí arriba hay más. Están súper guays, está el Mr. Bean ahí en plan de hola. Está también Popeye. Aquí están también Asterix y Obelix. Que bueno, ha habido remesa de Obelix y ya ha vuelto a tener más gente. Y está súper bien esta vitrina. Por aquí tenemos la colección de Sonic. Que están súper chulos con el Exclusive. Aquí arriba tenemos la colección de las Gárgolas. Toda la colección. Por aquí tenemos un poquito de League of Legends. Y bueno, aquí abajo tenemos un poquito de WoW. De Cuphead. Un poquito más de variedad. Pop de 6 pulgadas. En esta taquilla tenemos todo de videojuegos. Hay Overwatch. Aquí arriba está el God of War. Más para arriba está el Mortal Kombat. El Street Fighter. Que molan un montón todos estos pops. El Gears of War. Hemos llegado a la super estantería. O sea, la vitrina. La tienen exclusiva de Juego de Tronos. Y es toda esta vitrina. Está súper guay. Tienen un montón de cositas. Por ahí abajo tienen a Margaery. Tienen a Ramsey. Tienen un montón, un montón de cositas. Y está súper guay. Por aquí están todos. Y es verdad que dice Paco que hay muchos que tenemos. Pero también hay muchos que no. Esa montaña, ese Oberyn. La Sansa. Están muy, 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 muy chulos. Dios mío. Este Ghost también está muy guay. Que es de la convención de 2014. Que es Flocket. Está increíble y súper difícil de conseguir. Están muy, muy bien. Este Jon Snow Bloody. Que está ahí ensangrentado. Está súper guay. El que no tienen, obviamente, es el Ned Stark con la cabeza cortada. Pero bueno, por ejemplo, tienen a Rob Stark. Que está muy guay. Aquí tienen los Raid. Los de 6 pulgadas. Los dragones. El trono con la pegatina. Que está un poco chunga. La verdad que están muy, muy guays. Por aquí tienen otro Raid. Que es el del Caminante. O sea, el del Rey de la Noche. Este, por ejemplo, que sí que le tengo. Que es el gigante de la convención. Y bueno, aquí tienen, pues igual, la montaña de convención. El Jaiken. Están muy, muy guay. En serio. Mola un montón. Tienen un montón. Y yo estoy. Mira, por ejemplo, el Ramsey. Que ojalá. Marjorie. Está muy guay. Ese Jamie es genial. Es súper, súper bonito. Y por aquí quedan otros dos. Que es la de este año, Olena. Y yo en Snow. Y esta, que es la primera vez que lo veo. Los de los Essences. No sé cómo se dice, la verdad. Son los que tienen olores. Que no había visto nunca ninguno. Es la primera vez que veo uno. Exclusivos. De convenciones. Aquí tenemos un Mossman Flocket. Bueno, hay un poquito, un poquito de todo. Aquí están las Tortugas Ninja. Las 8B. Todas. Aquí tenemos un Freddy Funko de 2016. Que esta es una súper pieza. De 400 piezas limitado. Comic Con de 2016. Muy, muy chulo. Aquí tenemos otro Freddy Funko. Ahora estamos aquí en la parte de Disney. En la vitrina de Disney. Tiene también un montón de cositas. Veis que tiene Hércules. Tiene un Hades. Tiene bastantes, bastantes cositas. Y en serio. Mola un montón. Creo que está hasta el 9 de diciembre. En el centro comercial de Gran Vía de Hortaleza. Os recomiendo que vengáis porque molan un montón. Bueno, por aquí tenemos un poco del Señor de los Anillos. Con el Chase de Gollum. El Gollum Invisible. Por aquí está también el... El Sun with Glow in the Dark. Y bueno, un poquito de todo. Aquí está la parte del Hobbit. Que está muy guay. Ahí tenemos también Jurassic Park con el Chase. Y por aquí un poquito de Piratas del Caribe. Tenemos a los Patitos. Que están súper guays. Tenemos también ahí al Tío Gilito. Y bueno, aquí tenemos Kingdom Hearts sobre todo. El de la convención de este año. Por aquí tenemos más... Está muy guay, la verdad. Y mola verlos así todos juntos. Por aquí tenemos a Vimax. Y se mola en Hércules. Está guay. Tenemos aquí el de la convención. Pena y pánico. Que es el de este año. Y aquí abajo pues tenemos más Disney. Y el Chase de Jafar. Aladín. Aquí tenemos la de... El emperador y sus locuras. Que faltaría... Enjuz con llama. Y ese Chase que lo estoy buscando como loca. Lo necesito ya. Lo estoy buscando. El de Itzuma. Y bueno, por aquí pues los increíbles. Para los fans de... De Dragon Ball. Pues es otra vez una vitrina entera de Dragon Ball. Como veis tienen ahí el Vegetta... El Vegetta dorado. Que lo tienen fuera de la caja. Esa caja está vacía. Bueno, el Yamcha también está. Está muy guay. Tienen un montón de cositas. Por aquí tienen este pack doble. Y bueno, pues está dedicado entero a... A Dragon Ball esta vitrina. Hay vitrinas enteras de Star Wars. O sea, alucino. Esta es entera de Star Wars. Y si venimos para acá. Igual esta vitrina es entera de Star Wars. O sea... Flipo muchísimo. Y mola un montón. Se ven tan bonitos todos estos pack triples. Los de 6 pulgadas. Están súper súper bien. Por aquí otros pack triple. Están súper chulos. Hay un montón. Los de Walmart. Están muy 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 bien. Como veis. Tienen aquí el de la convención del año pasado. Está un poquito así variado. Aquí por ejemplo hay Exclusive. Este es el exclusivo de MP con Hot Topic. Aquí abajo está el Chase Wright. Bueno, está muy guay. La verdad, este ya está fuera de la caja. Y está muy guay. Aquí está la exclusiva de la Funko Shop. Aquí tenemos otra vitrina. Son tres en total llenas de cosas de Star Wars. Le gusta mucho Star Wars a este tío. Sí. No sabemos si la colección será. Yo me imagino que la... Por favor dejadnos en comentarios y sabéis de quién es la colección. Yo creo que será de alguien. Ahí tenemos la Shoka, Star Wars Rebels. Está muy guay. Y aquí tiene un pop firmado. Este de Darth Vader. Que es muy top. Y es una pieza muy muy buena. La vitrina de DC. Que también está muy muy guay. Pues hay un montón de Batman. De Superman. Está muy muy bien. La Catwoman. La Batgirl 8-bit exclusiva. Tiene Harley's Queen. Aquí tenemos la colección de Scooby-Doo. Que está muy muy chula. Y Scooby-Doo está aquí. Que es súper bonito este pop. Y bueno pues aquí tiene toda la colección. Y bueno pues también tiene más cositas. Tiene de los... De los pitufos. Por aquí hay más cositas de Marvel. ¿Vale? Por aquí está bueno de la de Thor Ragnarok. Bueno aquí está Black Panther. Con el... Con el Chase. Guardianes de la Galaxia. También tiene por aquí. El que salió de esta convención de este año. Aquí tiene Civil War. Está muy guay. El de 6 pulgadas. Que me parece precioso. Y bueno pues Iron Man. Por aquí. Es más Marvel. Todo de Marvel. Esta creo que es de una caja exclusiva. Me parece una Mystery Boss. Puede ser este Spider-Man. No estoy muy segura. Pero creo que sí. El Punisher Chase. También. Más exclusivos. Está muy guay la verdad. Algunos cromados. Capinad América. Groot cromado. Este Atman. También de este año. Valkyrie exclusiva. Una pequeña colección de Deadpools. ¿Vale? Está muy guay. Deadpool con el camión. De las chimichangas. El tumbado. Tiene más por aquí. El panda pool exclusivo de MP. Y bueno pues abajo más Marvel. Tiene los Avengers. El Thanos gigante. La Hulkbuster. Los exclusivos. Y este que me ha llamado mucho la atención. Que bueno yo no sé quién es porque Marvel cero. Pero esta pegatina de Magic Boss. No tengo ni idea. No la había visto nunca nunca. Y no tengo ni idea de qué es ni nada. Y bueno pues por aquí tiene más Marvel. Bueno pues ya hemos terminado de ver la exposición. La verdad es que está muy chula. Nos ha gustado un montón. Os la recomendamos bastante. 900 pops. 900 pops. O sea hay como 20 vitrinas más o menos. O sea es una locura. Y es un sitio muy tranquilo. Al menos hoy que es domingo. Y no había nadie. Y la gente está muy tranquilo. Se puede ver muy a gusto. Así que nada además. Hasta el 9 de diciembre lo tienen. Aquí en Madrid. Queda tiempo en el centro comercial Gran Vía de Hortaleza. Correcto. ¿Lo he dicho bien? Sí, sí, sí. También hay talleres para niños y tal. Si venís con niños pequeños. No nos han dejado participar. No podemos. Esto no había que decirlo. Yo quería pintar mi pop. Si venís con niños pues también tienen talleres para pintar. Hay sorteo de pops y tal. Está muy guay. Esperamos que os haya gustado un montón el vídeo. Si os ha gustado pues. Suscribirse, dale like, dejar un comentario. Dar a la campanita para que YouTube os avise de que he subido un nuevo vídeo. Y nos vemos en el siguiente.